Un fuerte dispositivo de seguridad se llevó a cabo durante la madrugada en estos centros penitenciarios de Saltillo y de Piedras Negras para realizarse este traslado de los 150 reos al penal de Monclova con la finalidad de que los reclusos puedan entonces estar más cerca de sus municipios de origen, además de la mejora en la operación del sistema penitenciario en nuestro estado. Mediante un comunicado se informó que a partir de las 3 de la mañana se dio apertura a los candados con los protocolos de seguridad en estos centros varoniles y la recolección también de las pertenencias de los internos. A las 5 de la mañana salieron los autobuses hacia el centro penitenciario de Monclova llevando 117 reos de Saltillo y 33 más de Piedras Negras, todo bajo un operativo conformado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Civil de Coahuila, la Policía Penitenciaria, así como también la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, quienes estuvieron supervisando todo el operativo. Fue a las 7 de la mañana cuando se confirmó el arribo del contingente de Saltillo al centro penitenciario de Monclova, posteriormente a las 7.30 arribó también el contingente procedente de Piedras Negras. En ambos traslados el reporte de las autoridades fue sin novedad. El pasado mes de abril el centro penitenciario de Monclova fue cedido mediante acuerdo de destino del gobierno federal al gobierno de nuestro estado.